¿Qué es el Museo del Tambor de la Semana Santa? Ahora mismo tenemos un espacio amplio donde se pueden ver alrededor las peanas e incluso hay espacios, unos cubículos en el edificio para en el futuro a corto plazo colocar unas fotografías, unas imágenes, unos paneles donde se dé información del edificio y también de las peanas, de medidas, pesos, longitudes, las personas que lo llevan, la historia de la propia peana, porque hay que reconocer que algunas de las peanas fueron donadas por familias de hijas. Ah, muy bien, me parece una buena idea y es para que el pueblo vea lo bonito que está este recinto. El museo precioso, precioso. Están todas reunidas, se pueden apreciar mejor y nada, muy bien, muy bien. Una idea y ha quedado estupendo. Y por la noche es maravilloso, sí, sí. Por la noche la iluminación, así los focos. Cada cosa que se hace en un pueblo pequeño le da mucho valor, porque es el fruto de mucho trabajo para poder conseguir los dineros para poderlo hacer, que eso es lo principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!